Esta tableta fue la peor inversión que ha hecho, que estamos poniendo todo. Bueno. Si. Ponerlo en Facebook. Como para justificar a los que no vinieron que le hayan rodeado gente lindo. Eso si. Obvio. Este... Hermosa y bonito. Claro. ¿Cómo has estado? Que bueno. Gracias. ¿Cuándo fue el último? La semana pasada. Fue la semana pasada. ¿Miercoles? Cuando nos vimos estábamos nosotros aquí. Estábamos los tres. Yo me quedaba allí. Fue el miércoles, ¿no? Si, creo que si. Por ahí. Por ahí fue. Ya después este... ¿Todo bien? ¿Te deseas algo más de beber? Ahorita no, estoy bien. Gracias. ¿Tú? Perdí. Gracias. Gracias. Sí. Fue el miércoles. Y este... Me dijo mal. No es que María del Señor nos podemos poder decir más cosas. Bueno, como con mucho... Tema como arquitectónico también. Sí. Creo que sí. Sí. Bueno, no. Praticamos muy poquito. Porque también pasaste rápido. Sí. Sí. Pero... Estuve viendo esto. Ah, sí. Ya estoy, creo. Muchas gracias. Hola. Adelis. La verdad es que... Es muy padre. Es muy padre. Es muy padre. Entonces están en guirlo. ¿Es muy padre? Sí. Es lo que me dicen. Es muy padre. Yo digo que es como que karaoke, ¿no? Porque no se oye muy muy profesional. ¿Quién sabe? Sí veo... No, sí es de alguien como que está ahí cantando. Sí. Como un grupito. O sea, un grupito. O sea, un grupito. Mmm. No, no, este... Todo bien. Me pareció... Mmm. Ah, gracias. Mira, podemos poner los libros acá y que se apoyen el poste. Y así queda. Sí, que se apoyen. Sí, sí. Ay, me está la cámara. No se queme. No, no, no. Es que me dio miedo que si fuéramos. Ya. No, al revés, ¿no? Sí. No, es que la cámara está acá. Ah, ya vi. A ver, ahí se ven los tres. Perfecto, ¿eh? Se ven muy bien. Sí. Puedes dar inicio. Claro que sí. Hola, ¿qué tal a todos? Linda noche. Gracias por estar aquí. Y, pues, bueno. Dicen que los libros son como boletos para diferentes viajes y diferentes situaciones. Entre esta presentación que vamos a tener en este en específico de Miguel Pérez, quiero agregar que veamos este encuentro como una situación un poco como bestiario de diferentes animales que se irán dando cuenta más adelante. Plumas de cuervos, escamas de cocodrilos, y como su nombre lo dice, rayas también de tigre. Estamos en la presentación del libro de la rifa del tigre de Miguel Pérez. En estas calles en específico, en charlas nocturnas, tuve la oportunidad de conocer a Miguel Pérez, que es mi amigo, y estoy muy agradecida de que me hayas tomado en cuenta esta noche para ser la moderadora de esta presentación. Tenemos también a una presentadora que ahora voy a hacer también acerca de ti. Y, pues, bueno. Yo soy María Ponce, soy amiga de Miguel, soy diseñadora textil y de moda. Y podemos comenzar, ¿vale? El acordeón. Obviamente el acordeón. Sí. El único que no toco acordeón fui yo. Sí, te va a decir lo mismo. Pues, quiero comenzar como se debe con una persona muy especial, que es Gilma, Gilma Luque. Y quiero leerles rápidamente que Gilma nació en 1977 en la Ciudad de México. Tiene estudios en filosofía y creación literaria. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la especialidad de novela. También obtuvo la beca para residencias artísticas en 2014 y es autora de las novelas Hombre de Poca Fe de 2010, Mar de la Memoria en 2013 y en 2017, los días, perdón, 2017 Obra Negra y los días de Ema en 2016. Gilma, muchas gracias por estar aquí esta noche. Y pues bien, también es bien reconocido el trabajo del autor de esta noche, que es Miguel Pérez, originario de Jalapa. Nació en 1980, licenciado en Mercado y Negocios Internacionales por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Es autor del poemario Enamorarse de la piel del cocodrilo, editorial Montea en 2017. Y La rifa del tigre, que es lo que presentamos esta noche, por la editorial Los libros del perro, referente al 2021, que es su primer libro de narrativa. ¿Vale? Muchas gracias a todos por estar aquí. Y, Gilma, me gustaría comenzar. Yo tuve la oportunidad de leer un poco también esta antología de cuentos que hay que dejar claro al inicio. Es una antología de cuentos. Y cuéntanos por ahí qué te ha parecido el libro. Sé que tu cuento favorito es El Domador. Con tintes muy surrealistas también. Y, pues, bueno, háblanos un poco de esto. Bueno, pues, hola. Gracias. Gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí. Gracias. Eres muy especial para mí. Y, pues, María, gracias. Y, bueno, ¿qué me pareció? Perdonen mis metáforas, pero no sé si se recuerdan a Sport Billy. Era una caricatura que tenía una maletita y de esa maleta podía sacar lo que fuera. O sea, me parece que este libro de La Rifa del Tigre es un poco así, les voy a decir en qué sentido. Este es mi guión, pero no sé si voy a leer todo o no, pero porque ya empezaste tú a decir todo lo que hay. De este libro que parece pequeño, yo lo leí en PDF porque todavía no tenía el libro en físico. El físico. Entonces, bueno, saben que es distinto, ¿no? O sea, si ves el libro así, pues, te vas a uno, a otro, ves el índice, etc. Claro. Yo lo leí así como iba apareciendo en la pantalla. Entonces, iba siendo como sorpresivo, ¿no? Porque ni siquiera sabía si los cuentos eran largos, cortos, cuántos había. Para un libro de 86 páginas, yo pensé, no sé, había, o sea, me imaginé como algunos cuentos, o sea, como menos. Pero estoy, ahorita que estaba viendo el índice, son 34 cuentos, ¿no? Ok. Entonces, sí, son chiquitos, entonces son muy interesantes. Entonces, en el libro, si pensamos en la maleta de Sport Billy, que es lo mismo que este libro, y puedes sacar cualquier cosa. Hay, voy a leer solo algunas porque creo que me dice, pero para que vean lo interesante que es, ¿no? Hay leones, conejos, perros, cocodrilos, transformaciones, hombres lobo, payasos, ángeles, transvestis, prostitutas, amantes, surfistas, fantasmas, hombres de tamaños imposibles, bailarinas exóticas, confesiones no hechas, destiempos, ratas, dinero, hombres millonarios, hombres tristes, sucesos sobrenaturales, apariciones, encuentros, casuales, presos, domadores de leones, asesinos, víctimas, victimarios, familias, accidentes, tríos, y no de música, drogas, sicarios, suicidios que se posponen, secuestros, estrellas juveniles, redes sociales, extraterrestres, referencias musicales, armas, asilos, escuelas, pantanos, mares, ríos, formas, formas de corrupción y también de justicia. Hay autobuses, amantes, autopistas, zombies, casi zombies, pero nada. Bueno, sí, sí, zombies, al final creo que sí. Hoteles, y sí, efectivamente hay un tigre. Hay muchísisísimas cosas, o sea, son, es la, a mí me sorprendió como la diversidad, y bueno, podría uno pensar, bueno, puedo no hablar de lo que sea, pero Miguel habla de lo que sea con el conocimiento de las cosas, o sea, hay unas descripciones muy precisas, o sea, cuando nombra algo, lo nombra sabiendo de qué está hablando, que fue de las cosas que más me interesaron, ¿no? Exacto. Este, no sé, puede describir un arma, una pistola, decíamos el calibre, decíamos la forma, puede hablar lo mismo de los, de las ratas, y luego de emociones, ¿no? O sea, de la, de lo miserable que puede ser alguien, por ejemplo, el millonario. O sea, los cuentos son muchos, todos, y le decía a él, estábamos hablando así poquito ahorita, que él decía, bueno, que, que en realidad él no, no, no había estudiado literatura, no estabas usando como, a mí me sorprende que sin que haya estudiado nada pueda, tenga un registro tan, este, grande, de, por ejemplo, narradores, no hay un narrador que se parezca a otro en las, en los 34 cuentos, o sea, no hay uno que se parezca a otro. Y hasta hablábamos de que, por ejemplo, él decía, a veces las antologías personales, las de una sola persona son, este, un poco aburridas, porque aquí podría ser, le dije, una antología de muchos autores, o sea, no, no se parecen, y a mí me sorprende mucho porque normalmente tenemos nuestras mañas, tenemos así, este, fórmulas, ¿no? Y en el caso de él, no, o sea, hay muchos narradores, hay, este, usas, las, todas las personas gramaticales, usas tiempos verbales, que a mí me pareció muy, este, pues, muy gratificante, porque, sí, era como abrir una caja de chocolates, este, que no sabes qué te vas a, qué te va a salir, porque también hay muchos géneros, o sea, hay como fantástico, surrealista, hay, este, hay unos que pueden causar como horror, este, hay unos que son como de amor, hay unos que hasta podría pensar que es un chiste, pero un chiste muy bien contado, ¿no? O sea, con un final que te, o sea, comedia, o sea, muy interesante. Entonces, la verdad, a mí este libro me sorprendió mucho, lo, o sea, es, te digo, para ser un libro que parece pequeño, es un libro grandísimo, entonces, lo que yo pensaba es que justamente eso habla de tu universo, o sea, es, tiene un universo muy, muy vasto, observas demasiado, este, y, y puedes hablar de, de lo que sea porque lo haces de una manera justa, o sea, le haces justicia a lo que hablas, ¿no? O sea, si hablas de un asilo, como nos llevas al asilo, describes cosas importantes, o sea, un pantano, este, con los extraterrestres, por ejemplo, yo me lo, o sea, como no sabía por dónde iba, porque esa es otra característica que tiene, que me pareció muy interesante, que tienes que acabar el cuento, o sea, como no sabes exactamente por dónde va, o hacia dónde va, o de repente está narrando algo y cambia de punto de vista el narrador, y entonces ya no está contando una cosa, sino, o sea, lo que, lo que nos va a importar es otra cosa que estaba, que no habíamos visto, por ejemplo, en el cuento de la autopista, pues están varados en la autopista, pasan muchísimas cosas, hay una familia, parece que el problema va a ser más bien, sí lo es de alguna manera, pero te digo que cambia el punto de vista, como que los problemas entre la familia, la muchacha, etcétera, y de repente hay otra cosa ahí que aparece, que llama más nuestra atención y te vas por ahí, entonces, bueno, la verdad me pareció un libro muy, muy bueno, el de El domador de leones me gustó muchísimo porque me parece como, como que sorprende, pero no de una manera, o sea, los cuentos no tienen que sorprender así siempre de, uuuh, sangre, sino como, de verdad sorprender que no esperes que suceda algo, no sé, esa me gustó mucho, el de Agro Padrejero también me gustó muchísimo, este, y hay otro que es el, que está narrado en segunda persona, no me acuerdo del número ahorita, que, este, que estás hablándole a alguien en segunda persona le está diciendo que va a tener, vas a pedir el carro de tu padre, ¿cómo se llama? te acuerdas, o no, a ver, a ver, otra vez, si no, ahorita lo, lo, el caso es que quiero decir que, que, me sentí como, 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 me hice una grande, una gran sorpresa, o sea, mientras yo los iba leyendo, los leí, o sea, los leí en un solo día porque además, te digo que como no tenía, o sea, no me iba, no me salí, no me salí diciendo nada, así que voy a, pues, respetar normalmente un libro de cuentos, como que lees un cuento, luego otro, los eliges por el título, ¿no? O sea, no sé, para leer, y en este caso, dije, voy a ir así, y así me parecía muy interesante. Yo quería preguntarte, porque me decías que tienes 15 años escribiendo este libro, o, que es el, no, no los 15 años, así, ¿no? ¿No? Bueno, este libro es gemelo de la rifa del tigre, del, del poemario, de nombrar salapes de cocodrilos, se escribieron en el mismo margen temporal, no de 15 años, 15 años, de escribir como una forma de escape, de, ya sabes, el trabajo, los pago, la renta, este, trabajé en maquiladora mucho tiempo, y es muy absorbente, entonces, ya no tienes energía de irte al antro, o irte a la fiesta, yo mejor me ponía a leer, y en mis ratitos, robando minutitos al insomnio, pues, fue como se fueron gestando mis dos libros, básicamente, sí, pero así se, porque aunque hay como, supongo que distancia en el tiempo de escribir uno y otro, lo que sí hay siempre como una constante es como un escritor muy, este, como formado, o sea, quiere decir que tienes, que tienes como una visión clara de las cosas, o sea, no sé si un cuento puede ser mejor que otro o no, uno bueno y otro mejor, porque no hay cuentos malos en tu libro, pero, se podría notar la diferencia, pero hiciste algo que en la antología no se nota ese tiempo, o sea, lo sé porque me lo dijiste, ¿no? Es decir que, en realidad, no sabía si había sido un proyecto que lo había sucedido, si se juntaron como se fueron escribiendo, pero al menos creo que en el libro quedó, o sea, es un libro con una forma clara, o sea, no se ve así, independientemente de que hable de tantas cosas, no se ve como, como tal azar, o sea, parece muy bien pensado el libro, y bueno, a mí me gustó muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Gilma. A mí me gustaría también compartir en palabras de Francisco Barrios. El editor. El editor, algo que es como envidio a los lectores que están a punto de entrar al universo narrativo de Miguel Pérez por primera vez, porque en las páginas de ese pequeño libro de cuentos y micro relatos titulado La rifa del tigre, se encontrarán cara a cara con situaciones, atmósferas, personajes y giros narrativos que pondrán a prueba su capacidad de asombro, sacándolo bruscamente de su zona de confort y obligándolos, no pocas veces, a volver sobre sus pasos para cerciorarse de la veracidad de cuánto leyeron. Es así que Miguel, alejándose de la autocomplacencia y las formas consagradas por la tradición, articula con humor y cuidado un entorno indistinguible de nuestra experiencia cotidiana y ratifica con un estilo único e incluyente. Lo que hemos sabido desde siempre en la cuentística nacional, las historias están ahí, frente a nosotros, transcurriendo a la espera de ser vista con los ojos adecuados. Es precisamente a este respecto como está a punto de comprobarlo por sí mismo el lector, que los ojos de Miguel Pérez, como la de los y las mejores cuentistas, son verdaderamente excepcionales. Algo importante, Gilma, que comentaste hace unos momentos era la cuestión, y yo se lo comentaba a Miguel en la mañana, que es esta parte de la forma es constante, pero el contenido justamente va cambiando en atmósfera, en tiempo, en personaje y en animales, pero sí se ve la identidad del autor en cada uno. Entonces es por eso que era como una especie de bestiario que lo platicábamos en la mañana y que se hace como una especie también de... como de campo semántico que conforma ya una armonía de todo, ¿vale? Sí. A mí me gustaría igual, para adentrarnos un poquito en lo que es el libro, no sé si te gustaría leer a ti algo en específico. Yo tengo planeado leer uno también, pero siéntete libre de escoger alguno y que nos quieras compartir. Bueno, Leo, es el que me gustó del domador de él. Es... Déjame lo encuentro. Sí. Creo que bendición son los índices. Si no lo sabemos, qué onda. 65, Gilma. Ay, gracias. Hola, Margo. Bueno, ¿me diste? ¿Ya? Sí. El domador. En el asilo recibo a mis nietos. Se sientan en el suelo, a los costados de mi silla de ruedas. Me ven como un objeto. Señalan el tanque de oxígeno detrás de mí, los tubos que van a la mascarilla, ahora tan necesaria. Nunca he tenido una relación cercana con ellos. Es la segunda vez que los he visto en la vida. Los conocí cuando nacieron, gemelos, niño y mi niña. Luego mi hijo, decepcionado de mí, cortó contacto y solo apareció para dejarme aquí. Mis nietos cuchichean entre ellos. Los escucho. Piensan que soy un costal sin vida. Rebeca le pregunta a su hermano qué es lo que yo hacía cuando era joven. Hago un esfuerzo. Con mano temblorosa me retiro la mascarilla de oxígeno. Me cuesta trabajo articular palabra. Casi en un jadeo logro decir. Domador de leones. Abuelo, no te quites el oxígeno. Gimoteó Jorgito angustiado. Lo necesitas. Domador de leones, ¿qué es eso? Preguntó curiosa mi nieta Rebeca. Trabajaba en el circo. Con los leones. Dije respirando con dificultad. Pero no hay animales en los circos. Por eso mi papá dice que eres un mentiroso. Me recrimina la niña. Asúmate bajo la cama. Alcancé a decir apenas. Mientras intentaba colocarme la mascarilla de nuevo. Jorgito, que es más acometido, me ayudó. Rebeca encontró debajo mi sombrero de copa y el látigo rígido de desuso. Pero lo que más le sorprendió fue ver dormido y en los huesos a un león tan viejo como yo. Muy interesante. Sí. Sí, es muy bonito. Muy, muy lindo. Miguel, quiero también darte como el espacio que tú nos hables acerca de cómo ha sido la experiencia de la creación de este libro. De poner también sobre ya un archivo que va creciendo como lo es México y que va acelerándose. ¿Cómo te sientes tú en este momento? ¿Qué nos puedes contar tú? Pues, ¿cómo me siento? Primero estoy feliz porque es un librito que no fue muy planeado, no fue pensado en que algún día llegase a publicarse, ¿no? Era una escritura muy personal y cuando dije, bueno, ¿por qué no va? Fue un trabajo de relectura, de corrección, de reescritura, de soltar y ir con algunas personas. Hoy no puedo acompañarnos, pero la primera persona que leyó el primer borrador del libro de Ricardo Garza, Lau, él fue el que me dijo, sabes que está muy bien, pero fíjate que a lo mejor esto acá, esto acá, esto acá. Y ya, o sea, y de eso a que llegara a la editorial Los Libros del Perro pasaron otros cinco años, que fue de reescrituir, releer, tallerear, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como un sueñito cumplido, un sueñito que nunca pensé que tomara cinco años sin verse ya completado. O sea, 15 en gestarse en total, pero cinco años desde que solté el primer borrador a tenerlo impreso. Entonces, satisfecho, contento, emocionado, qué bueno que vinieron los que vinieron. Es eso. Para ir cerrando un poco la conversación, vamos a tener una rueda de preguntas y respuestas, pero quiero cerrar con un cuento que se llama Paloma Negra. Vale. El olor del drenaje sale de la coladera del baño e inunda el departamento. No importa cuántas veces don Ramón, el casero, haya mandado al plomero para revisar la tubería, mi hogar apesa. Las manchas de humedad traspasan la pintura que apenas tres meses atrás renovaron. Don Ramón dice que es por la ubicación de mi departamento en el edificio. No le creo, pero no quiero discutir con el anciano. Fuera de la humedad y el olor, no tengo mayor queja. Hace tres meses te quitaste la vida. Saltaste de un puente peatonal en la madrugada. Después de que cogimos como desesperados, me dijiste que querías salir a caminar y en el trayecto lo hiciste. No dejaste ni una explicación del por qué lo decidiste. En medio de la confusión, tu familia que me detesta me habló para informarme apenas amaneció. Y a mí solo se me ocurrió pedirle al casero que pintara mi departamento. Dicen que cuando una pareja se separa así, con asuntos pendientes por resolver, queda un vínculo que los conecta más allá de la muerte. Aunque yo no soy crédula, o mejor dicho, no lo era. Fue el día de tu entierro. Tu hermano no me dejó acercarme a la fosa donde efectuarían la ceremonia. Decía que era para no importunar a tu madre, para que se evitaran habladurías, porque un travesti de luto en el funeral de un hijo de familia pudiente de esta ciudad no sería bien visto. Solo de lejos pude ver cómo, paletada tras paletada, fueron llenando de tierra tu tumba. Me fui a la cantina de Jacobo, me senté en la barra y le pedí una botella de tequila. Me eché un caballito tras otro, limpios, de hidalgo. Y cuando me sentí mareada, bebí directo de la botella. Puse a Chabela Vargas en la rocola, paloma negra, y canté llorando. Jacobo y sus parroquianos me aplaudieron. Estoy segura de que ellos no se imaginaban que sufría en realidad. Jacobo tuvo que mandarme a casa con su mozo, porque yo ya estaba muy imprudente. El muchachito, uno o dos años más chico que tú, me dejó apenas apoyada en la puerta y salió huyendo. A tropezones alcancé a quitarme los tacones y la peluca. Vi mi cara en el espejo con el maquillaje corrido, pero ya no tenía ánimos ni para el ritual de desmaquillarme. Me tiré en la cama y lloré pensando en ti, preguntándome por qué lo habías hecho. Sentí un frío inexplicable en el cuarto. Me acurruqué entre mis sábanas y la borrachera hizo el resto. Me desperté con tu aroma en mi almohada y con la certeza de que estuviste ahí. Sabía que era una locura. Te habían enterrado el día anterior, pero ese olor. No hablo de los rastros de tu perfume en mi cama. Era tu sudor fresco. El olor de tus axilas. De tu ingle. El olor de tu cuello. El que encontraba detrás de tus orejas. El cuarto estaba inusualmente frío y oscuro. No quería dejar la cama. Me abracé a la almohada y quise llenarme de tu olor. En un duermevela constante corrieron los días. Yo no comía, no dejaba la cama, solo abrazaba la almohada y lloraba y te recordaba. Al tercer día comencé a escuchar murmullos dentro del departamento y de reojo alcancé a ver sombras humanoides rodeado mi cama. Estaba en tal estado depresivo que pensé que ya estaba perdiendo el juicio. Al anochecer estaba en vigilia, viendo fijo hacia tu lado de la cama. Sentí el peso de tu cuerpo tenderse en mi colchón y por un instante te vi claramente. Desnudito, lampiño y pálido, estabas acostado a mi lado, con tus ojos verdes que me veían fijamente y esa sonrisa que me hacía perder el control. Solté un grito del susto y tu imagen desapareció. Me obligué a darme un baño, me tomé un calmante. Fue al cuarto día que me decidí a recobrar la normalidad. Le pedí a don Ramón que se encargara de la pintura y regresé a trabajar al salón de belleza. Durante las primeras semanas me dejé absorber por el trabajo para evitar pensar en ti. Comencé a salir mucho a fiestas con otras vestidas. No por diversión, sino para estar el mayor tiempo posible fuera de aquel departamento. Cada vez más frío y húmedo, siempre oscuro, aunque dejara las ventanas abiertas. Desde entonces he sentido ese frío inexplicable en la alcoba. Me he visto envuelta repentinamente en la oscuridad cuando afuera es un día soleado. También he escuchado la respiración de las sombras en mi oído, mientras rodean mi cama, reposando el peso de cuerpos invisibles sobre el colchón. Ya no siento miedo. He aprendido a distinguir tu voz entre los murmullos y tu silueta entre las sombras. Sé cuándo eres tú quien se acuesta en mi colchón. He aprendido cosas. Hoy encendí una vela frente al espejo que adorné con flores blancas. Tengo sal de grano y un vaso con agua. He aprendido a ver a través de la flama. Y ahora tú me devuelves la mirada y sonríes. Sé que llegará el momento en que aprenda a escucharte. Y así sabré por qué me dejaste sola. Muy bien. Gracias. ¿Quieren comenzar? ¿Tienen preguntas para Miguel que les gustaría responder? Y de igual manera para Gilma. Sí. Date, 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 date. Yo voy a escuchar. Yo vengo a escuchar. No, no, yo voy a escuchar. Alguien sin miedo. A ver, nada, nada, perfecto. ¿Quieres que decir que la clicsión fue bien aprendida? Claro. Bueno, lo poco que acabo de oír es muy... Es como muy... O sea, bruto en el lenguaje. O sea, como muy fuerte. Pero también es como muy nostálgico. Como si se viera desde la distancia del tiempo. No sé. Eso me da... O sea, ¿qué querías tú lograr exactamente? Yo no sé si cuando... Y Gilma, tú me vas a poder corregir. Yo no sé si cuando escribes quieres lograr algo, ¿sabes? Yo simplemente planteo una... Me viene una idea a la mente y empiezo a desarrollarla. No creo que haya un propósito objetivo hacia llegar a un punto particular. Simplemente creo que mi trabajo como escritor es desarrollo esta idea y la voy viendo hacia donde me conduce. Lo único que tengo claro es voy a empezar aquí y voy a terminar acá. Pero antes, después de eso, no sé qué va a salir al final. Yo creo que eso es lo que respondería a tu pregunta. Sí. Gracias, Margo. ¿Alguien más? Pues yo nada más quiero decir como algo que me... O sea, no es una pregunta per se, pero me gusta mucho el tema... Me gusta mucho como... Incluso fuera del libro. Ajá. Que no he tenido el gusto ahorita de leerlo. Pero me gusta mucho esta cuestión que tienes, Mike. Y es un complemento. Sí, o sea, es algo que le quiero decir también hace mucho tiempo, pero... Siempre nos distraemos en otras pláticas. Este... De cómo no le das un protagonismo a algo en específico. Y eso está padre porque entonces el protagonista se vuelve una conciencia de que la vida cada vez está... Una situación te supera a la otra. Y finalmente estás en ese dinamismo metido todo el tiempo, ¿no? Y vamos, o sea, es algo que a mí me parece padrísimo que la... O sea, sí, pues los artistas puedan lograr, ¿no? Y no nada más refiriéndome a un artista de formación, sino que es algo muy humano y que... No sé, o sea, me parece mágico, me parece muy interesante. Es algo que yo también comparto muchas veces y... Digo, lo mío es la arquitectura, pero... Lo veo también en... Lo veo en ti cada vez que hablamos y platicamos cosas, ¿no? Me gusta, me gusta mucho eso y pues eso es una felicitación que te quiero dar porque no todo el mundo lo logra. No sé si canto, pero... No. Me gusta. Era eso, básicamente. Difícil de lograr. Ok. Muchas gracias, Robert. Pues yo creo que... Ahí es algo que también platicaba con el editor del libro. Muchas veces las historias están pasando frente a tus ojos y ni cuenta te das, ¿no? O sea, simplemente imagínate qué pasa el día que ves a un perro callejero pasar por tu cuadra. O sea, tú no sabes a dónde estuvo, a dónde va a llegar, no sabes quién le dio de comer, no sabes si es un golfillo que nada más anda viendo quién le da de comer. O sea, no sabes qué historia puede tener ese camino del perro que pasó por tu cuadra. Entonces, a veces, en los detalles es donde están las historias. ¿No? The devil is in the detail. El demonio está en el detalle. Entonces, en las cosas más comunes, en las cosas más del día a día, es cuando aparece una historia que contar. Y creo que algo que yo tengo con la cuestión de la ciencia ficción, por ejemplo, que no es un género menor, es que yo no necesito irme a otro planeta y intentar desarrollar desde otro planeta una cuestión humana. La cuestión humana la tenemos en el día a día. Entonces, gracias, Robert. Sí, me gusta enfocarme en los detalles. A mí me llamó mucho la atención la parte mística y espiritual en la cual no termina nada, sino que por el contrario, tú le dejas ese algo en el cual ella va a llegar un momento a integrarse a él. Ella no quedó sola, ella está amparada, ella está pensando en él y va a llegar aquel momento en el que se va a concentrar tanto que lo va a ver. Y en realidad es cierto, porque si nos ponemos a pensar, somos seres infinitos, nunca terminamos. Entonces, a mí me quedó eso, ¿de qué va a pasar? Yo soy muy bonito, le diste un sesgue muy bonito. Yo soy veracruzano, entonces todo lo que son historias de aparecidos, espíritus, brujas, demonios, nahuales, todo eso, pues estuvo alrededor de mí en mi infancia. Y en el libro va a ver reflejado eso, o sea, son historias de cultura popular, muy regionales, pero siempre de cierta forma están conmigo. Entonces, el detalle espiritual, místico va a estar ahí, porque es parte de mi formación. O sea, el tema no es yo creo en esas cosas o yo no creo en esas cosas, es simplemente hay algo que se presta a desarrollar una narrativa a partir de eso. Eso creo que sí es importante. Sí, yo creo que en todas tus historias lo que sucede es la vida. O sea, están pasando cosas a muchos niveles, como pasa en la vida cotidiana. Y es interesante porque nada más, esto creo que ya se ha dicho y todo, ¿no? Pero volverlo a decir que como resaltas algunas cosas o pasa de repente algo, un animal o algo, o sea, normalmente podría pasar aquí, no podría pasar un perro, etc. Pero tú nos haces que lo volteamos a ver en el cuento. O sea, puede ser lo más importante o no del cuento, pero sucede. Y me parece que sí esto de la ciencia ficción que decías y tú, que es verdad, no es un género menor. Pero lo que me gusta mucho de cómo hiciste estos cuentos es que te pones en medio entre la realidad y el imaginario, o lo irreal. Y encuentras un punto como para contar desde ahí, ¿no? O sea, como, por ejemplo, este del tigre que está, digo, del león que está abajo de la cama. O sea, podría pasar, podría no pasar, o sea, digo, no importa. Lo que importa es cómo construiste el cuento como para llegar a ese final, ¿no? Y lo que significa ese final. Porque creo que más allá de las anécdotas que hay en el, las historias que hay en el libro, hay como un algo tuyo, o sea, una postura casi en todo. No, 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 no me gusta justificar textos, ¿no? Creo que la interpretación es libre de quien lo lee. En el caso del gomeador, sí fue algo como una reivindicación a las personas de la tercera edad, ¿no? A veces tendemos a no escucharlos. Es cierto. O no prestarles atención, o dudar de la veracidad de lo que dicen, porque a lo mejor se les va el avión. Exacto. Sí, sí. ¿No? Y creo que tiene esas capas de lectura. O sea, podrías quedarte con la anécdota o podrías comprender algo de manera inconsciente o inconsciente. Es cierto. Sí. Es polivalente, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más que...? Yo solo un comentario, no me atrevería a hacer una pregunta porque no he leído el libro. Entonces, como solo lo que escuché... Se me hace que hay dos cosas que yo resalto del libro que... del cuento que leyó María. Una que tienes como esta tradición de los cronistas, de los escritores a finales de los 60's, principios de los 70's, en donde vienen de la crónica y escriben, escriben historias y hacen este tipo de historias como muy... Como tú lo dijiste hace rato, ¿no? Ahí ves un perro y entonces se te ocurre una historia y empiezas a escribir sobre eso, ¿sabes? Es un poco... Sí, yo diría que eso es ciencia ficción porque tomas una cosa que no sabes de dónde viene, de dónde va, pero tú ya le estás dando un sentido... No es estrictamente ciencia ficción, pero tú lo estás llevando a la ficción, vaya, y puedes meter ahí muchas cosas. Entonces, yo creo que de por ahí me voy. Y luego, al ser un libro de varios relatos, de varios cuentos, creo que también ahí hay, no sé si necesariamente influencias de estos escritores, de estos cronistas mexicanos de la ciudad, en donde se cruzan muchas, muchas formas de vida, tanto de la gente que llega a la ciudad, que viene de fuera como tú, que dices, que vienes de Jalapa, de gente que es rica, que es pobre, que todos nos cruzamos en esta ciudad, ¿no? Creo que, no sé si todos los relatos sean en la ciudad, pero creo que la ciudad también te inspira a eso, ¿no? A crear diferentes historias en ese sentido. Ese sería como mi comentario. Fíjate que, es algo muy chistoso que menciones eso, yo no soy tan lector de crónica. Le explico, salvo la crónica periodística, porque es parte de mi trabajo todos los días. No soy tan lector de crónica. Yo, o sea, cuando pienso en crónica, y pienso en las crónicas de la Ciudad de México, pienso en Salvador Novo. Y este estilo tan rimbombante, y a lo mejor un poco hasta rococó, recargado, no se me hace tan atractivo, ¿no? Y, por ejemplo, pienso en crónica, pienso en Monsiváis. Y Monsiváis también te vuela la mente y da unas vueltas que se me hacen un tanto innecesarias, ¿no? Este, digo, es su estilo muy personalísimo, y está bien. Simplemente, yo no soy tan lector de crónica, entonces que me digas eso, sí me hace un poco de, me da curiosidad. Porque al final del día, tú no puedes escribir si no has leído. Y cuando tú lees, y después escribes, de lo que has leído en general se forma un texto. Entonces sí, está chistoso. Y lo digo por la tradición que tienes, como que al describir tanto los detalles, al ser tan preciso como en ciertas cosas, pues eso es una tradición de la crónica, ¿no? De ser como muy preciso en ciertos, en casi todo el texto, yo lo leí, es muy preciso a la hora de describir. Estás como creando un cuadro, ¿sabes? Como que una escena. No sé si se presta a la crónica, pero una persona que a lo mejor tú conoces, Gilma, me dijo que mis cuentos tendían a ser costumbristas. Y yo no digo que no lo sean, puede que por algunos tengan, puedan caber dentro de esa categoría del costumbrismo. Porque hay muchos, bueno, algunos cuentos que se arrollan en el pantano, o en un pueblito, o en un lugar que puede ser una zona urbana o no. Pero vamos, sí, sí, creo que ahorita me hace más sentido el epiteto este de tus cuentos costumbristas. Pues no sé, y bueno, no pensé como mientras leí en eso, pero además creo que, como no es, lo dijiste hace rato, o sea, el escritor no tiene que pensar en esas cosas, los demás pueden tener las lecturas. Y además la lectura que tengan de tu libro también va a ser la lectura que han tenido de otros libros, o sea, sus referentes, ¿no? Entonces, yo creo que tú escribes así y los demás vamos a decir, vamos a dar nuestro opinión. Pero yo creo que son buenísimos, independientemente de los... O sea, que quien lee este libro se la va a pasar muy bien, va a estar muy contento. Sí, pues bueno, este... Hablaba con Miguel hace unos días de la manera tan descriptiva, justo, que tiene de escribir. Hace comedia en sus escritos, eso me gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Es una comedia descriptiva no a lo polo polo, es a la Miguel Pérez, pero también es descriptiva. A la Miguel Pérez. Lo que me gusta mucho es que lo que se lee en este libro, más que cuentos, y se lo comentaba, son como micro relatos y micro ficciones, pero hay una delgada línea ahí en la que se mezclan. O sea, los lees y dices, eso pudo haber sido algo que sí le pudo haber ocurrido, o que le agregó un poquito de ficción, pero sí es algo cierto, o es una ficción a la que le agregó un poco de verdad. No sé, Miguel, ¿hay una línea indeleble que divide a la cordura de la locura? ¿O se mezclan la una con la otra, el menor giro de los acontecimientos? Se complementan. Es una locura y el día a día se complementan. O sea, ¿quién no un día está aburrido y pone el radio y se pone a cantar y agarra la escoba? La locura es parte del día a día, ahora lo que para mí puede ser una locura, para ti producir el día a día, para ti es algo que va más allá de la locura. Este es, no, mira, mencionaste muchas cosas y creo que sí es bueno aterrizarlas. La primera, los géneros, el libro es un libro de narrativa, entonces ahí vas a encontrar cuentos, relatos, microficciones, hablando como un poco académicamente, que no es el objetivo de esto, ¿no? Dos, vivencias personales probablemente, no probablemente, todos se inspiran en lo que viven, ¿no? Ahora, ya es, ya es este, una prerrogativa del escritor, si quiere compartir mucho o poco de eso, ¿no? Pero definitivamente, hasta el chisme de todos los días, el run run de la oficina, quién anda con quién y todo ese rollo, te nutre para escribir. Sí, claro. Sí, y digo, Tochiro y Héctor, pues, vivimos en Reynosa, y el ambiente de Reynosa es tan subrealista, en verdad, tan, tan, tan peculiar, que si no te inspiras ahí, y si no robas un poquito esa realidad tan rara, este, probablemente, si estás despreciando, la oportunidad de escribir algo. No, y es lo que también te decía la vez pasada, que se entiende, ¿no? El libro, cada quien le va a dar interpretaciones a los cuentos y eso, sin embargo, si tienes algo de norte, si has vivido algo de norte, los vas a entender en corto. O sea, tiene, 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 si no has vivido en el norte, no vas a encontrar esos, esos destellos del norte del país ahí en tu escritura, eso es, también me encanta, ¿sabes? Y justo por eso, por lo, lo que decías, o sea, hemos vivido, hemos vivido Reynosa, hemos vivido Monterrey, Torreón y demás, entonces. Bueno, pero aparte, es un norte muy peculiar. Sí. Es el noreste. El noreste, sí, 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 definitivamente. Sí, sí. El noroeste es otra cultura, Chihuahua es otro universo. Sí. Entonces no podemos hablar de un solo norte en un país como México, ¿no? Claro. Entonces es el noroeste, sí, noreste, sí. Mario, ¿algún comentario, duda, pregunta? Sí, Mario. Crítica. No, pues lo que pasa es que apenas los estoy leyendo, ¿no? Algunos los habré leído un par de veces, otros no los he leído todavía, pero pues hay como esa, digo, te conozco más como amigo creo que todavía que como escritor, pero me parece que es como la fantasía mundana de Miguel Pérez. O sea, y mundana no en este sentido, obviamente, peyorativo, creo que ya estamos a estas alturas sin miedo a ese tipo de palabras, pero a mí me gusta que siempre estás, digo, eres muy coqueto y siempre estás coqueteando como con los miedos y con el terror. A mí hay varios cuentos que me parecieron no oscuros, oscuros ominosos, sino genuino terror, ¿no? O sea, pero un terror ya muy interiorizado de tus miedos. Tengo varias preguntas que quizá luego ya las platicamos, pero eso he disfrutado mucho de este libro. O sea, me ha estado gustando mucho porque digo, sí creo que está el diablo este en los detalles, pero el escritor no, a ver, el escritor tiene todos los detalles y escoge sus detalles, ¿no? O sea, y creo que a mí me gusta mucho cómo vas armando un relato, un cuento, o sea, a partir de ciertos detalles se nota que hay, pues además de oficio, ¿no? Que hay un gusto por, digo, además de por tu tierra, que sí se siente y es hasta hermoso, ¿no? O sea, por elegir qué vas a contar, ¿no? O sea, porque yo a diferencia a lo mejor de algunos comentarios que no creo que seas tan descriptivo en realidad, o sea, creo que ahí está también lo bonito del relato, ¿no? De lo que no está dicho, o sea, y por eso se abren un montón de interpretaciones, pero a mí me gusta eso, que eres muy quisquilloso con tus detalles, o sea, sí, sí, sí. Y, pues nada, justo, pues obviamente el primero que leí fue Paloma Negra y me pareció un cuento muy... Digo, ya luego platicamos, pero sí, me gustó por eso, porque creo que hay un montón de miedos en el libro, o sea, y me parece que sí hay surrealismo, ¿no? O sea, sí, pero lo que han dicho también acá, ¿no? Y que es bien bonito que existe el surrealismo que raya en lo que pudo haber sucedido, ¿no? Pero pues ya no importa tanto, o sea, ¿qué más da si sucedió, no? O sea, que tú te des el permiso de contarnos esas historias, yo creo que es para disfrutarse. Es un libro que además te ríes un montón, o sea... Entonces, pues nada, yo muy contento de estarte leyendo ahorita, porque te sigo leyendo, ¿no? O sea, y pues también de alcanzar a llegar a esta presentación. Gracias, gracias Mario. Bueno, yo creo que en la tradición mexicana la cuestión de los detalles sí es bastante interesante, porque sí lees a Fernando del Paso, y a Noticias del Imperio, y ves esas descripciones interminables del vestido que llevaba Carlota y de la araña de cristal de no sé qué. O sea, creo que entiendo el por qué tú dices, no, no es un libro que revele tantos detalles. No, es que creo que hay que revelar los detalles que le den valor al texto. Si no, ¿cómo para qué? Sí, no, no es la intención de escribir para mí, o sea, en el relato ni en tus relatos, ¿no? O sea, luego ahí lo de la crónica creo que está bien interesante justo porque yo nunca me fui por ahí. Yo nunca sentí que había crónica tanto, ¿no? O sea, porque no es tu intención contar un hecho como sucedió, sino como tú te lo imaginaste, ¿no? O sea, ¿qué pasó? No, nada, nada, sí, sí. ¿Es justo eso, no, Mike? Como que los detalles bien posicionados. O sea, no son los detalles, obviamente existen detalles, no es así como la crónica, pero son los detalles bien posicionados, que también son como que los pilates para las diferentes perspectivas que puede tener el lector de lo que tú estás queriendo o lo que estás contando, no queriendo a lo mejor, simplemente lo que estás externando. Y ya cada quien es poquito como lo ve. Y eso es algo, por eso te decía que era como polivalente, es algo que también te sabe, o sea, no nada más es un tema de que lo lees y ya, sino que te queda aquí, lo puedes saborear, lo puedes oler, lo puedes escuchar. Eso, creo que eso es lo que... Es para pasar, o sea, es un libro para pasarla bien, ¿eh? Claro, sí, el final del día. Y creo que a estas también alturas de la vida, un libro para pasarla bien es lo que lo que más se aprecia muchas veces ya, o sea, que no pretendes, sino contar bonitas historias, historias que tú disfrutaste, creo. Y aparte no hay que torturar al lector, que vaya corriendo a buscar el diccionario o la enciclopedia, bueno, ya es la enciclopedia, era de cuando yo iba a la secundaria, ¿no? Sí, yo. No, creo que lo importante es que haces aparecer lo que necesitas para que la situación suceda. Entonces, cuando alguien dice descriptivo, bueno, no sé en qué sentido lo dicen, y sí, claro, no en este de Palinuro o así, ¿no? De ninguna manera, pero creo que lo que es muy interesante es que un narrador, porque eres un narrador, pueda hacer que el lector vea lo que se necesita ver para que la historia suceda, y tú lo logras. Entonces, sin hacer descripciones así, lo que sí haces son muy buenas descripciones. Creo que eso es, o sea, la descripción es correcta. O sea, si tienes que, o sea, describes una ola, por ejemplo, ¿no? En el del negrito, este... Ah, sí. Hay cosas que yo decía, guau, lo veo, sí, está, o sea, vas, comprendes de cómo va la cosa porque tú supiste decirlo, ¿no? O los huracanes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el... Sí, yo también lo veo como por ahí, porque en este rato de Paloma Negra hay cuatro escenas muy, muy precisas. El suicidio, el entierro, que es súper rápido, pero lo entiendes, o sea, está tan bien descrito, tan bien... Es como una crónica chiquita, ¿sabes? El entierro que no me dejaron entrar, o sea, muy bien escrito. Luego, la borrachera y esta escena que decía la compañera que era como... Como de cuando se le aparece, ¿no? Cuando está alucinando, ¿no? Un poco. Entonces, son escenas muy bien descritas. La descripción del suicidio me parece hasta una crónica, porque es como de... Si tú lo podrías leer en un periódico y decís, hombre, se decida después de tener sexo con una... ¿Sabes? O sea, es como muy... Es muy padre. A mí me gustó. Entendible. Sí. Bueno, ¿hay algún otro comentario, querido? Tilo. No, es realmente, realmente... Yo no lo he podido leer todo, pero... Sí hay, digo, los dos cuentos que escogieron ustedes se me hacen espectaculares. Digo, mi favorito es el de Paloma Negra, definitivamente. Y coincido mucho, ¿no? En esa parte en donde las escenas, pues, van siendo de algún modo entre crónica, pero de repente no. Y entonces es ese estilo en donde se va conformando de diferentes formas. Y bueno, no he llegado, pero como que en algunas partes le faltaría surrealismo en algún lugar, pero hay unas partes en donde está padrísimo, súper bien puesta, ¿no? Ya sabes que es lo que me gusta leer, pero así es. Entonces, felicidades, de veras. Bueno, yo creo que no hay que alargar las cosas más de la cuenta porque no pierdan el encanto. Quiero invitarlos a todos a que, pues, compren el libro, ¿verdad? Claro. Se llama La rifa del tigre. Está publicado por Editorial Los Libros del Perro, que es una editorial independiente que se está enfocando mucho en publicar autores emergentes, a géneros poco recorridos, entre ellos la crónica, precisamente, narrativa, poesía. Y es lo que les quiero decir. Les agradezco a los que se tomaron el tiempo de venir, a los que ya lo han comprado, a los que ya lo han leído. Y, pues, yo tengo muy poquitos ejemplares. La editorial me dejó muy pocos, si alguien se ha interesado. Yo quiero... Es el mismo precio que me dijo en la editorial. ¿Qué precio tiene? El precio es de $310 pesos. Si ustedes prefieren descargarlo en digital, también está disponible para descargar digital en la página de Libros del Perro. Es en formato compatible con cualquier lector, tanto Kindle como Kobo. Y Google Books. Entonces, creo que está muy padre. Y están muy baratos ahí los electrónicos. Y si quieren leer literatura distinta, chequen el catálogo de los libros del perro. Y ya. Por mi parte, les agradezco enormemente el que hayan venido, que se llama La Molestia. Víctor, muchas gracias por hacerme segunda. Y, pues, ya. Gracias a todos. Felicidades. Y el último anuncio, ya que estamos en hispano, pues, a consumir, señores. Ahorita te lo pones. Gracias. Gracias.